Gracias. Amigos de Radio Diferente, un gusto tenerlos aquí en este espacio conmigo nuevamente este sábado, yo soy Grace Gámez y es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes, a mi amigo Happy allá en la producción, están cargándose de todo esto que nosotros podamos ir hasta sus hogares sin que ustedes tengan que salir de casita porque ya ven que ahorita la contingencia sanitaria pues nos tiene un poquito encerraditos, pero nada de lo que tengamos que preocuparnos hasta el momento, pues gracias por acompañarnos un sábado más, hoy les tengo muchísima información aquí en su sección favorita de los sábados informados con Grace Gámez, su servidora, vamos a estar platicando de temas en tendencia, vamos a estar platicando temas polémicos también, así que los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, Radio Diferente punto com aquí en Facebook también tenemos YouTube, Instagram, Spotify, Tik Tok y Twitter para que estén conectados y también los invito a que me vayan haciendo sus comentarios, si quieren un saludo, cualquiera que sea su petición, pueden hacerla a través de esta transmisión en vivo, vamos a comenzar con las noticias internacionales y nacionales, lo que nos aconteció esta semana en el mundo, y pues bueno, vamos a comenzar un poco fuerte, oiga, vamos a comenzar con la Tecnoparty que tuvieron en Wuhan, China, para los que no estén informados o que no sepan un poquito de qué es lo que pasó en Wuhan, China, pues bueno, cabe mencionar que Wuhan, China es el epicentro de el COVID diecinueve, fue ahí donde ellos descubrieron la enfermedad a finales del año pasado y por la cual casi todo el mundo se encuentra ahorita en contingencia sanitaria, pues ellos al parecer ya lidiaron con este problema, ya estuvieron setenta y seis días encerraditos en sus casas, acatando las medidas sanitarias, por lo cual ahorita ya están prácticamente fuera de la enfermedad, no han tenido brotes en este último mes, por lo que el lunes, bueno, el fin de semana pasado tuvieron una fiesta, un festival de música electrónica donde asistieron muchísimas personas, y por supuesto esta noticia dio vueltas por las redes sociales y también todos los medios nacionales e internacionales hablaron de esto, ¿por qué? Porque pues al ser el epicentro del COVID diecinueve y ya estar haciendo festivales de esa magnitud, donde hay personas en grandes cantidades también sin medidas sanitarias, no se mostró ninguna sola persona con cubrebocas o manteniendo la sana distancia, ellos pachanguearon pero a gusto, y bueno, este lugar donde hicieron esta como pool party, festival de música, fue en un lugar que recibe alrededor de quince mil visitantes diarios, o sea, estamos hablando de cantidades enormes, ahorita por lo de la contingencia pues está al cincuenta por ciento de aforo, lo que pues aún sigue siendo mucho, mucho, y bueno, hasta el día de hoy, hasta estos momentos hay casi veintitrés millones de enfermos de COVID diecinueve, de personas contagiadas, y aquí en el epicentro pues estaban haciendo sus fiestas, miren, podríamos sumarlo de varios lados, uno es que saber que pues esta situación es difícil, también los problemas emocionales, los problemas psicológicos están en la orden del día con esta consigencia sanitaria, muchísimas personas han sufrido de ansiedad, han sufrido de nerviosismo, han tenido unas situaciones difíciles en sus hogares, entonces podríamos entender que las personas están haciendo lo posible para poder, a ver, están haciendo lo posible por poder regresar a una reactivación económica o regresar a alguna actividad que les permite tener esa nueva normalidad en sus vidas, creo que ahorita no me están viendo, pero bueno, me están escuchando y no se detengan por estas fallas técnicas, ahorita en un momentito las arreglamos, pero bueno, estábamos platicando acerca de esta Tecnoparty en Wuhan, China, ustedes coméntenos qué es lo que opinan al respecto, si les parece que esta fue una decisión prudente, si les parece que es una parte irresponsable de estas personas del epicentro de China, o creen que está bien que se hayan dado un gustito de una fiesta, de una fiesta por unos minutos, pero bueno, creo que ya me estoy regresando a ver aquí a la pantalla, me fui por un poquito, pero aquí estoy de nuevo. Continuando con la información, les voy a platicar acerca de nuestro fiel amigo, el mejor amigo de los mexicanos, como algunos lo llaman, Donald Trump, nuestro vecino aquí del lado estadounidense, pues resulta que este martes ya anunció que va a cobrar un tipo de impuestos, cuotas, a todas las personas que se trasladen de aquí de México a Estados Unidos por sus vehículos en las fronteras, esto pues para los que no sepan o los que tengan ahí por, no sé, y completan su información, pues resulta ser que ya en casi tres meses están las elecciones en Estados Unidos, donde vamos a saber si Donald Trump se queda reinando o viene un postulante más y se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos, es por eso que pues Donald Trump ya está recurriendo a estos mensajes, a estas mismas estrategias que planeaba en un principio de su campaña, donde decía pues que iba a construir el muro contra México, que incluso nosotros los mexicanos íbamos a pagar el muro de México, pues ahora resulta que él quiere cobrar impuestos por todas las personas que se trasladen a México. Cabe mencionar que alrededor de 73 millones de personas se trasladan al año a Estados Unidos por las diferentes fronteras, de hecho el alcalde de Ciudad Juárez ahí en Chihuahua ya se pronunció al respecto y él comentaba que pues son aproximadamente 200 vehículos al día los que pasan por el paso, el paso de ahí de Chihuahua, la frontera, y pues imagínense, con esto Donald Trump pretende que nosotros los mexicanos paguemos el muro con este dinero que se recaude, ustedes qué les parece, ya están hartos de estas amenazas de Donald Trump o creen que pues de alguna forma llegar a beneficiar, bueno pues queda claro que para nosotros los mexicanos no hay tal beneficio como ese, el hecho de que nos quieran cobrar un impuesto o cuota por pasar a Estados Unidos, ya hay incluso mexicanos trabajadores que dedican su vida trabajándose en Estados Unidos y que diariamente se trasladan para allá, hay estudiantes que hacen su vida allá, hay amas de casa que tienen sus trabajos allá también, entonces esto afectaría gravemente, esperemos y se retracte o esperemos y las contiendas electorales pues cambien un poquito a nuestro favor y pues no se permita estas acciones de Donald Trump que la verdad cada vez son peores y pues también mantiene su discurso de que a Estados Unidos solo van asesinos y van violadores, que son la mayoría de los mexicanos que pasan allá. Déjenme sus comentarios, qué opinan al respecto, ya tenemos saludos a Marta Mejía, a Eva Rivera, a Cristina y a todos los que nos están conectados y no han puesto sus comentarios, también los invito a que pongan y nos pongan su opinión, qué opinan al respecto de estos temas, pasando a otros temas que, ay Dios mío, yo digo que de plano este 2020 cada vez nos sorprende más y pues siguiendo las noticias internacionales, resulta que en Corea del Norte ya prohibieron los perritos, así, los perros ilegales, los perros ya son ilegales en Corea del Norte, esto por el líder norcoreano Kim Jong-un, ya esta semana, pues prohibió a los perros, esto ha dado de mucho que hablar en las redes sociales y en los medios, puesto que se cree que estos perros van a ser utilizados para alimentar, pues esta, por decirlo así, esta hambruna que hay en el lugar, esta escasez que presenta, cabe mencionar que la ONU ya dijo que el 60% de los 25.5 millones de habitantes tienen escasez de alimentos, por lo cual se prevé que estos perritos, que con esta determinación los perritos sean utilizados para alimentar a los ciudadanos a estos 25.5 millones, que son bastante, déjenme decirlos, y pues esto del problema del hambre y del problema de la escasez de alimento, pues se dio con esto también del COVID, lo agravó Corea del Norte, cerró sus fronteras con China y eso fue lo que emperó la situación. Ahora, pues, quedan, se quieren comer a sus mascotas, por supuesto, los ciudadanos ya se pronunciaron a respuesta, por supuesto, están renuentes en decir que no, que no se permita esto y que, pues, aunque no se les permite, pues ellos van a tratar de no ceder, aunque, pues, las autoridades ya reiteraron que, aunque sea la fuerza y van a ser sacrificados estos perritos, ¿qué opinan acerca de esto? De hecho, estaba leyendo por ahí que es información oficial que en esos lados del occidente se acostumbra mucho a consumir los perros en temporada de verano, porque mencionan que tienen mucha energía, muchos valores nutrimentales, entonces, pues, esto va a ser una situación que de alguna forma va a aliviar los problemas de Corea del Norte, pero por otra nos va a afectar a los ciudadanos que, pues, ya tienen un lazo estrecho con sus animales y que se los vayan a querer comer. La verdad, hasta da risa, da risa, pero es preocupante porque, o sea, da risa de lo absurdo, ya me estoy regañando aquí en producción que, ¿por qué me da risa? No, da risa de lo absurdo que es este tipo de noticias y cómo voy a hacer que los perritos sean ilegales, ¿no? Pero bueno, déjenme ustedes sus comentarios qué opinan al respecto, si creen que ha sido, pues, buena decisión de parte de este líder norcoreano el prohibir los animales. Y, pues, bueno, nos basamos a temas nacionales, temas un poquito más locales, y, pues, resulta que esta semana en tendencia estuvo Lady Tacos de Canasta. Hace cuatro meses Lady Tacos de Canasta se encontraba aquí en Los Cabos, vacacionando, incluso posteó en sus redes sociales algunas fotografías y videos ahí en el arco, paseándose a gusto, y, pues, ahora atraviesa uno de los peores momentos de su vida, de uno de los momentos más humillantes, y si ustedes no saben por qué, aquí se los voy a comentar. Pues, resulta ser que ella se encontraba cerca del centro histórico de allá de la Ciudad de México, vendiendo, pues, sus tradicionales tacos, tacos de canasta, como los conocemos, y que son parte de la cultura mexicana y de la gastronomía mexicana, pues, se encontraba vendiendo estos tacos cuando fue interrumpida por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que al revisar sus permisos estaba en un lugar, pues, donde no podía vender estos productos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues, ellos, en un abuso de autoridad, pues, retiraron el producto a Lady Tacos de Canasta, le retiraron sus tacos y se dispusieron a llevárselos ella para evitar que se los llevaran, pues, los tiró al suelo, literalmente, se exparcieron por toda la vialidad, y, pues, esto resultó humillante, sobre todo para ella. Ella hizo una transmisión en vivo donde, pues, comentaba que lo frustrante que había sido esta situación y, sobre todo, lo indignante que las autoridades, pues, a este Pleno 2020 todavía estén haciendo este tipo de actos en contra de las personas que se encuentran, pues, tratando de salir adelante. Ahorita están en la situación muy difícil, pues, con eso de la contingencia sanitaria del COVID-19, pues, las personas están viendo más difíciles en cuestión del trabajo, tratan de salir adelante con las pocas cosas que tienen y tratan de llevar un ingreso a sus familias. Y la verdad es muy lamentable, es muy lamentable que este tipo de cosas estén sucediendo, porque, ¿qué hubiera pasado si ella, Lady Tacos de Canasta, no tuviera la voz que tiene, no tuviera los seguidores que tiene? ¿Cuántas cosas no pasan al día o pasan a la semana, al mes, en diferentes puntos de la República Mexicana? ¿Y a cuántos no se les da de seguimiento? Por fortuna, ella tiene una voz, ella tiene, pues, ya seguidores y hay personas que la apoyan, pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen esta voz, que no pueden alzar la voz así libremente como ella, que no pueden grabar, que no pueden evidenciar estos abusos de las autoridades? Pues, simplemente, pues, ahí se quedan, ahí se quedan y se van cometiendo cosas más agravantes. También, esta misma semana, justamente, el día de ayer, pues, salió otro caso de unos policías que le habían quitado su mercancía a Santiago, a una adulta mayor que vendía hierbas. Le quitaron sus hierbas, no es posible que estén haciendo este tipo de cosas cuando los mexicanos trabajan día con día, salen a ganarse sus pesos para llevar comida a sus familias, de pequeños negocios, de pequeños comercios, salen los ingresos de bastantes familias, y no puede ser que este tipo de cosas estén sucediendo y, sobre todo, que estén, pues, afectando más a la ciudadanía. Desde aquí, pues, hacemos un llamado a todas esas personas que tengan la oportunidad de evidenciar estos actos de abuso de parte de las autoridades, lo hagan y lo hagan sin miedo y también hay que denunciar, porque si no denunciamos, estas cosas no se van a solucionar y no pondremos un alto. Pues, la misma Lady Tacos de Canasta ya anunció el día de ayer que, pues, ya a raíz de esta situación ya detuvieron a seis policías implicados. También ya le dieron un espacio seguro para vender su mercancía, sus productos, en el lugar de Pino Suárez. Y, pues, bueno, esperemos y que con esto sea una evidencia más para que nosotros, como ciudadanos, nos pongamos alerta. Y también tampoco es un llamado para que se haga la desobediencia social y todo ese tipo de temas, porque, pues, son cosas complicadas, ¿no? Hay que tratar de apoyarnos unos con otros y tampoco ser de esas personas que nos hacemos de... simplemente que no miramos y que no estamos observando lo que pasa aquí en México. Pues, bueno, pasando a otras cosas, pues, no sé si más agradables, pero sí más locales, pues, ya resulta que aquí en el municipio de Los Cabos por fin, por fin nos llegó la lluvia, la bendita lluvia que, pues, nos viene a beneficiar en cuanto a los acumulados de agua. Aquí en el destino sabemos que, pues, al estar en una zona un poco difícil en cuanto, bueno, diría yo un poquito más difícil en cuanto al agua potable, pues, estas lluvias nos llegan a beneficiar completamente y, pues, a su paso, el huracán categoría 1, Genevieve, pues, sí causó algunos destrozos aquí en Los Cabos. Vamos a estar hablando de eso. Pues, desde inicio de la semana prácticamente los pronósticos señalaban que el huracán Genevieve impactaría, bueno, no tanto que impactara, sino que pasaría por un lado de Cabo San Lucas a varios kilómetros como categoría 4. Por fortuna, el fenómeno meteorológico logró disuadirse y solo el día miércoles, bueno, la madrugada de jueves, miércoles en la noche, nosotros aquí los cabeños empezamos a sentir la presión, empezamos a sentir el oleaje extremo en las costas de Los Cabos, los vientos también hasta 150 kilómetros por hora, pues, el impacto más fuerte resulta ser que fue la madrugada del jueves donde estuvieron los vientos a 130 kilómetros por hora, el oleaje tuvimos hasta 10 metros en algunas zonas, 7 metros en las zonas más cercanas aquí a la población y el fenómeno meteorológico se localizó a 70 kilómetros al sur del Cabo San Lucas. Pues, como era previsto, pues sí, causó afectaciones, incluso ya los ciudadanos empiezan a manifestar que se quedaron sin casa, que perdieron su patrimonio y afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solamente hubo un pequeño accidente, una lamentable situación donde dos personas perdieron la vida aquí en la bahía de Cabo San Lucas por el alto oleaje, pero de ahí en fuera el saldo fue blanco. Afortunadamente, pues también los servicios de emergencia estuvieron con todo, la verdad es de admirarse el trabajo que realizaron y siguen realizando tanto el Cuerpo de Bomberos como la Policía Municipal, Protección Civil, SOFEMAT e incluso también las ambulancias, la Cruz Roja, que estuvieron al tanto de toda la situación que nos aconteció estos últimos días a causa del huracán Yonovic. Pues, bueno, platicando con el comandante Juan Carvajal del Cuerpo de Bomberos nos mencionaba que atendieron cerca de 30 servicios, donde también incluso una persona que se le rompió la fuente en una zona irregular de estas invasiones que están aquí en Cabo San Lucas y pues al pasar el arroyo no podían llevar a esa persona a una institución hospitalaria, por lo que los bomberos, nuestros admirados bomberos que incluso hoy es el día, felicidades para ellos, pues tuvieron que trasladar a esta mujer a punto de dar a luz y pues bueno, afortunadamente la mujer dio a luz y pudo tener a su bebé sano y salvo. En otras cosas, pues también vimos ahí por redes sociales unos videos donde unas personas estaban disfrutando las aguas de nuestro cielo y también, por supuesto, las aguas aquí subterráneas, las aguas negras, bañándose, disfrutándose aquí en la zona del centro de Cabo San Lucas. Ahí vamos a estar viendo uno de los videos. Pues sí, las personas, los ciudadanos aprovecharon la lluvecita en las corrientes para bañarse en la zona de Cabo San Lucas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ahí por el video mencionaban que ellos sabrán que hay restos de heces fecales ahí en el lugar, pero vemos incluso hasta una mujer de edad adulta que se echa un clavado a las aguitas y pues yo creo que lo disfrutaron, lo disfrutaron. Entre otras dos sitias, pues también las olas, las olas de basuras impactantes, imágenes aquí en Los Cabos, en Cabo San Lucas, desafortunado, desafortunado completamente y es una realidad, es un reflejo de nuestra sociedad porque nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantener esta basura pues en las zonas donde deben de ir y no aventarlas los arroyos ahí nomás dejarlas afuera de nuestras casas a ver quién se la lleva. Pues la polémica estuvo al tope en las redes sociales donde pues algunas organizaciones hacían el llamado para que las personas fueran a limpiar las playas de aquí del Médano, la playa de Ocho Cascadas que quedó con llantas, partes de concreto, botes de basura, incluso artículos de cocina, jeringas, de todo un poco y pues los ciudadanos se manifestaron en contra y dijeron oye pero por qué si cuando las playas están limpias me impides el acceso, yo como local pues tengo que estar batallando ahí entre los restaurantes, en la zona hotelera para ver cómo me coloco ahí en esta zona de Cabo San Lucas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenme en los comentarios si creen que haya sido bueno el hecho de que estos ciudadanos invitaran a otras personas a pues a limpiar las playas porque al fin y al cabo las playas son de todos como ellos dicen tanto limpias como sucias son de todos y aquí pues mi opinión personal es que si nosotros tenemos la responsabilidad de dejar la basura en donde sea, dejar la basura afuera de nuestras casas, en los arroyos, aventarla así nomás por ahí, pues obviamente son consecuencias que a la larga nos van a traer y son arroyos que corren aquí por todo Cabo San Lucas y van a dar a la marina, al médano y que nos afectan a todos hasta ahorita. En la información de último momento, primicia, primicia, les tenemos que van a estar este fin de semana cerradas las playas de aquí de Los Cabos, las 11 playas autorizadas y pues hasta lunes o martes ya que haga una evaluación del fondo marino, de que no represente algún riesgo para los ciudadanos, para entonces las van a estar abriendo. Pero bueno, ahí ustedes nos comentarán qué es lo que opina usted al respecto de estas situaciones que vivimos aquí en Los Cabos con el paso de huracán Génovi, también pues estar alertas de los próximos ciclones tropicales a formarse en el Océano Pacífico. Desde aquí les mando un saludote y un abrazo muy apapachante. Yo soy Grace Gámez y es un gusto y un placer haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la 1.30. No lo olvide aquí en Informados. También los invito a que sigan nuestra programación habitual, la barra juvenil, con una información que ustedes no se la pueden perder. Hasta la próxima. Ahora en Maderas y Marte ofrecemos la selección de línea blanca que se adapta perfecto a tu hogar. Por ejemplo, esta bonita estufa con 5 quemadores, perillas de acero inoxidable y cristal negro para proteger de la luz tu comida. O también, este refrigerador de la línea Profile, con frente de vidrio negro, reflecta. Cuenta con controles Glass Touch en la parte exterior e iluminación LED. Complementalo con este elegante horno de la línea Profile, operado por gas LP, con frente de cristal negro, combinado con acero inoxidable, controles Glass Touch y luces interiores Smart LED. Estufa de empotre Mave, operada por gas LP. Cuenta con cubierta de cristal y de acero inoxidable al frente, encendido electrónico, horno de encendido eléctrico, termostato y ventana panorámica. Descubre nuestra variedad de campanas. Por ejemplo, campana de pared de acero inoxidable de la marca Profile, con frente de cristal negro, capacidad de extracción de 800 metros cúbicos por hora. Cuenta con control Touch e iluminación LED. Por último, conoce esta parrilla IOMAVE, empotrable, operada por gas LP, cubierta de cristal gris vulcano con aplicaciones inox, encendido electrónico integrado y parrillas con iluminación en color azul, tres parrillas de acero fundido y cinco quemadores. Ven y visita nuestra sala de exhibición aquí en Maderas y Mar, Cabo San Lucas. Gracias. 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 Gracias.